La selección Colombia despierta el amor patrio en cada uno de los colombianos, ya que se ha comprobado que alrededor de la familia se viven las emociones del fútbol. PSI Noticias pudo evidenciar que en el cooperativo, sede del colegio universitario, gracias a la labor de los docentes, un grupo de niños de la institución disfrutan y a la vez despiertan el patriotismo en cada uno de ellos cuando se reúnen a ver los partidos del equipo tricolor. Pues esta ha sido una actividad que ya desde hace varios tiempos la hemos venido organizando acá en la sede del colegio cooperativo, tanto en la jornada de la mañana como en la jornada de la tarde. La llamamos Pinta Colombia, primero porque queremos en estos casos cuando se realizan los partidos de fútbol donde Colombia está presente, pues que se dé ese sentido patriótico, de que exista realmente esa pertenencia, ese amor por nuestro país y en este caso ese apoyo que se le da de una manera incondicional a nuestra selección Colombia. Entonces es una forma de enseñarle a los niños lo que debe tener ese sentido patrio, de lo que significa nuestro país, de lo que significan nuestros símbolos. En este caso pues ellos vienen con la bandera de Colombia o con la bandera de la selección Colombia y en alguna oportunidad se les explica lo que tiene que ver con los colores de la bandera, lo que es el escudo, lo que es el himno nacional, porque sabemos que al comienzo de cada partido se interpreta el himno nacional. Entonces se aprovecha esta actividad deportiva también para hacer esa parte cívica. Esta actividad tiene un valor agregado, así lo dio a conocer el licenciado. Pues efectivamente el hecho de que ellos vengan sin el uniforme, lo que se hace en algunas instituciones educativas, de lo que se llama el Gin Day o la Pinta In, por eso nosotros la llamamos la Pinta Colombia, porque entonces los niños no vienen con el uniforme, vienen con una camiseta alusiva a la selección Colombia y ellos aportan mil pesitos, que es lo que se recoge para el final de año hacerle la despedida a los niños de Quinto, que se van ya prácticamente de nuestra institución. Entonces es una manera también de hacer esa colecta, de mirar a ver cómo entre toda la institución colabora en ese tipo de actividades, y a la vez entonces ellos están contribuyendo y dándole ese sentido patrio a cada una de estas actividades deportivas. Desde ya los niños se preparan para el próximo encuentro que será este martes entre Colombia y Brasil, dentro de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018.